J de J de J de J de B Aquí están los peloteros que todo el mundo quiere ver Adriel Cuello Adriel Cuello ¡Vamos a filmar! ¡Casi, casi, 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 casi! ¡Vamos a filmar! ¡Casi, casi, 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 casi! ¡Vamos a filmar! ¡El futuro es tuyo y tienes que aprovecharlo! ¡Es la JDB! ¡Vamos a ayudarlo! ¡Ponte a tirar duro y a repartir palo! ¡Para que todo lo es cabo ustedes quieran filmarlo! J, D, J, D, J, D, B! J, D, J, D, J, D, B! J, D, J, D, J, D, J... ¡Adriel Cuello! ¡Viol! ¡Ven, ven, ven! ¡Arriba, Cuello! ¡Záilmela! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Vamos arriba, vamos arriba, vamos arriba! ¡Ven, ven, ven! ¡Esta es la buena, eh! ¡Adrián Cuello! J DWhite ¡Sí, ven, ven F Publisher Gracias. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.